No salimos a la lucha para que en Venezuela se perpetúen las injusticias. Salimos a la lucha para construir con nuestro esfuerzo y con los brazos y la fe del pueblo una realidad distinta. Queremos paz, pero sabemos que la paz ha de lograrse a cambio de justicia. No hay ningún territorio para la humanidad donde el sentido ecuménico del hombre se logre en tal manera como en la América Latina.